Buenas tardes, ya estamos aquí otra vez, venga con nuevo el bebé. Juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo paré. ¡Ay! Las olvas que me secó, fuimos piedras que siempre chocaron, gotas de agua que el sol resejó. ¡Bogacheras que no terminaré! En fin de la ausencia me voy, boleto no tiene regreso, lo que tenga de ti te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo duro llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo agarré. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos.